Me puse la camisa de los Tigres bien puesta, con mucho orgullo, con mucha entereza, con una gran responsabilidad. Y hoy, bueno, pues, seguramente la tengo que dejar con mucha tristeza, sinceramente con mucha tristeza, con mucha rabia, mucha molestia, mucho enojo, de no poder de verdad a esta gran afición, a la mejor afición, un logro importante. Pues, sí me sorprendió muchísimo, en ese momento tuve sensaciones muy reales, muy encontradas. Primero la amargura, la tristeza, la frustración, que va cambiándose al enojo, a la molestia, pero también de repente, pues, güey, soy empleado. Y cualquier empleado es imprescindible en cualquier momento. Entonces, pues no, traicionado no. Yo creo que mi, no sé, el rompimiento de la afición a salir persona, porque no fue de aquí para allá, yo siempre me voy a admirar, y siempre me voy a aplaudir, porque lo he dicho y lo reitero, es la mejor afición, porque siempre está. Fue cuando yo saqué a Rafa. Y tenía yo que ir buscando esa evolución del equipo. Y ahí fue donde la tribuna se molestó. Y yo también, se lo pueden preguntar a Rafa, nunca tuve ninguna, la diferencia con Rafa. Le dieron una palabra, que después, reitero, cuando la analicé, se me va a caer. Fui y le pedí disculpas a los muchachos, y le dije, esta pendejada, le dieron por la palabra. Pero sí, pero al final de cuentas, si tú evalúas a la persona que vas a buscar, si yo te voy a contratar a ti, 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 y recibiré propuestas, ya desde hace un mes y medio, ya no he estado hablando de otros lugares para ir a decir afuera, en Arabia, en Irak, y yo personalmente estoy, o sea, en Tigres, tío, ya pensaron que estoy en los grupos de México, o sea, ¿para qué? Y me dicen, oye, pero España, no es que uno no quiera trascender y no quiera modificar el charco, o sea, por supuesto que es una ilusión, entonces si estás en América, si estás en Tigres, si estás en Monterrey, en un sector azul, en Chivas, pues tampoco es que digas, mi ilusión hay que ir a la ropa, ¿no? Porque de abandonar estos proyectos, porque son equipos extraordinarios.